No partes de una idea conceptual en cuanto a la temática, sino partes de la asociación de imágenes. Exacto, sí, casi todo mi trabajo en sí ha sido descontextualizar a partir de la relación de imágenes. Y les digo, igual una imagen sola no es tan fuerte, no tiene un significado si no está en relación con otra. O sea, yo en ciertos libros que tengo, tengo fotografías que de por sí, o sea, solas, no son tan fuertes. Pero si la pongo al lado de otra, inmediatamente esa juxtaposición hace que se cree un nuevo ente, pero es dentro del libro. Gracias por ver el video.